Buenas a todos Estamos en territorio igual ¿Por acaso 2R? ¿Alguito? 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 ¿Qué pichas? ¿Alguito? 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 para tocar maria ya mire ok no sé qué voy a hacer dos o tres campañas, más tonto que su abuela, mira que te voy a hacer la patada Chum Norris, pero un poco pum pum y se cae, tonto que tonto que tonto, y ahora que me dan mamahuevo esto, lo siento por el lag pero es así nada, más tonto que no podría ser, te voy a hacer un hate shot, hate shot, a mi nadie me mata, un poco tarde, eh, gracias amigo, malas noticias, tengo que matarte también, maldita, el último, el último porque, si, que fa, ah, me confundo mucho a otro juego, eso es gameplay, más que es tonto, me cae, mira, que tonto, tonto no podría ser más tonto, no te es lógica, toma, un regalito tonto, para navidad, tres contra cuatro, podemos hacer, podemos hacer, que tonto, a tu, maría, no sé, vamos, que soy tonto también, más fuerte, más fuerte, pero tengo miedo que, que se va, a, la tele, uuuh, bien para hacer un triple, bobo, ah, yes bobo, bien, 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 pero, uuuh, a tu marca, a ver, patada, de los huevos, bien, 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 Steven, Steven, en el colegio tengo un Steven, toma, Steven, en la roya, hermano, en el colegio, hay más puzco, porque así me mutta y el colegio, no sé cuando llegan, pero, joven, que salió en la roya, y el colegio, no sé que los huevos, es más puzco, que salió en el colegio, lo, yo, tenemos cosas que salió en la ropa, que salió en la ropa, ¿no? Y eso ha sido todo. Lo siento que es un poco corto, pero es así.